Hola, es un gusto estar con ustedes este mes, mes de septiembre, mes de la tenacidad. Y en este mes, donde los gastos por el ingreso de las escuelas es un poquito pesado, tenemos un tema interesante para todas las amas de casa. La señora María Angélica Dávalos Picasso nos acompaña para hablarnos de este bonito tema. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer rendir nuestro dinero. Primero, una de las formas elementales es saber administrar adecuadamente nuestros ingresos. Esto nos va a ayudar a lograr una mejor economía en el hogar. Tener un presupuesto es algo elemental. Nos va a ayudar a saber cuáles son los gastos innecesarios y cuáles son los gastos de los cuales debemos prescindir. Uno de los puntos importantes es tener un presupuesto ayuda a nuestras finanzas. Un presupuesto es un plan sencillo financiero que nos ayuda a administrar todos los bienes familiares. Y nos va a ayudar el presupuesto a ver claramente qué es lo que en realidad necesitamos y de qué gastos vamos a eliminar de nuestra lista. Uno de los conflictos en las familias es cuando existe un manejo inadecuado del dinero empiezan los problemas familiares. Y nosotras, como amas de casa, tenemos que tener el valor de la tenacidad para saber discernir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. Por ejemplo, si tenemos planeado un viaje a Europa, entonces nosotros vamos a ver el presupuesto y vemos que no alcanza para el viaje que teníamos planeado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a tener el error de irnos y decir, irnos guiadas por las ofertas que nos dicen viaje ahora y pague después, porque ese sería un gran error. Y si el viaje a Europa no se pudo realizar por X circunstancias, pues nos vamos a Uruapan. Y si íbamos a brindar con champán, pues brindamos con tequila. Y si íbamos a viajar en avión, pues nos vamos en camión. Otro de los puntos es cómo elaborar un presupuesto. Vamos a ver cuál es la cantidad que recibimos quincenal y mensualmente. Un presupuesto cuenta con dos elementos fundamentales, como son los ingresos y los gastos. Los ingresos pueden ser fijos o variables. ¿Cuáles son los ingresos fijos? Son los que se reciben en forma constante y periódica, como son los sueldos o las pensiones. Y los ingresos variables son los que pueden o no recibirse, como pueden ser las comisiones, las gratificaciones. Los gastos fijos son los que forzosamente tenemos que hacer. Por ejemplo, el pago de la vivienda, el pago de las colegiaturas de nuestros hijos, la alimentación, la renta, la luz, el agua, el gas. Esos forzosamente los tenemos que hacer. Y los gastos variables son los que podemos programarlos, dejarlos para después. No es tan importante hacerlos. Por ejemplo, puede ser el comprar algún aparato electrodoméstico, el irnos de paseo, el ir al cine, el darnos algún gusto. Esos son los gastos variables. Y también contamos con los gastos improvistos. Los gastos improvistos son con aquellos que no contábamos en nuestra lista del presupuesto. ¿Por qué? Porque pueden ser enfermedades, accidentes o al ayudar económicamente a alguna persona. Y existen también los gastos hormiga. Esos que decimos, lo compro con las moneditas que me sobran. Pero a la larga se ve reflejada también. ¿Por qué? Los gastos hormiga son, por ejemplo, el comprar unos cigarrillos, unas bebidas alcohólicas. Estos son los gastos que en realidad no es necesario hacerlos. Espero que les hayan servido estos consejos para lograr una mejor economía y también lograr un mejor vivir. Agradecemos a Chata, como le decimos de cariño aquí en el grupo de ANSPAC, por este tema tan agradable, sobre todo en esta época del año. Nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. Soy Gemma Barba.